Mañana se registró un siniestro vial en el deprimido de la calle 94 en el norte de Bogotá. En los hechos, una persona perdió la vida. Según el reporte de la comunidad, el hecho se dio cuando un carro de alta gama perdió el control y cayó sobre el motociclista que iba pasando por debajo del deprimido de la 94. Yo venía por allá, por ese lado, porque tenía cita médica con mi médico allá en Medplus. Cuando un momento se ve como un esplendor y se escucha un golpe, pero terrible, terrible. Un grupo de criminalística se acercó al lugar para hacer el levantamiento de la víctima que falleció. Aún se desconocen las causas del accidente. Se encuentran en el lugar para poder identificar cuáles fueron las circunstancias que generaron este lamentable suceso. La Secretaría de Tránsito recomendó tomar vías alternas como la autopista Norte o calle 100 para reducir la congestión vehicular.